Bueno, vamos a compartir imágenes de circuito cerrado, un operativo policial que ocurrió hace instantes allí en la zona de barrio San Pablo. Vemos este vehículo Toyota de color azul, donde se encontraba un hombre que era buscado por la policía y en secuencia vemos un auto rojo donde se encontraban también efectivos policiales. Y al costado en ese vehículo gris también efectivos policiales. Cuando bajan para detener al sospechoso, este huye y ellos efectúan disparos contra la rueda del vehículo a fin de que detenga la marcha. La marcha. Sí, ahí vemos el momento en que se da esta persecución que involucró agentes de la comisaría 15 y también agentes de la comisaría 16 allí en la zona del barrio San Pablo. Vamos a reiterar el video de vuelta para ver el momento. Estaba a parecer hablando con una mujer. Con una mujer, sí. Sí, por lo que se ven las imágenes o se logra distinguir al... Sí, es una mujer. Y ahí vamos a entrar ya enseguida en los detalles también por qué lo estaban buscando a esta persona. Sí, porque el caso es delicadísimo. Ahí vemos cuando baja la policía y este acelera la marcha y huye. Efectúan disparos y logran dar con los neumáticos del vehículo que el hombre finalmente fue detenido. Se trata de Luis Guillermo Rojas Báez, él de 34 años, oriundo o por lo menos domiciliado en la zona de Upanio. Exactamente. Estamos hablando de un procedimiento que se realizó sobre las calles Primera, entre Paso de Patre y San Mucú. También reiteramos, del barrio San Pablo, él estaba a bordo de un vehículo Toyota Corolla 2007 Azul. Es lo que menciona ya el parte policial de la comisaría 16 que intervino en este hecho. Estamos trabajando en vivo, ¿sí? Con Alejandra Pereira, quien también va a ampliar los detalles de esta información y el contexto de todo esto también. Ale, vamos contigo. Asimismo, Sol, Rolando, ¿cómo están? Un cordial saludo para todos. El barrio San Pablo, donde finalmente se detuvo a esta persona. Aparentemente hay varias denuncias en su contra, por supuesto, hecho punible de violación, según ya estaban mencionando. Vamos a acercarnos brevemente al comisario Ignacio Muñoz, jefe de investigaciones de Asunción, para que nos comente un poco el procedimiento que realizaron y quién es la persona detenida, comisario. Sí. Tengo un trabajo que nosotros estábamos realizando ya una semana atrás con relación a un hecho de coacción sexual, privación ilegítima de la libertad y robo. De parte, denunciada por una persona proveniente del interior que se había llegado hasta la terminal de Unido con intención de utilizar una plataforma de servicio. O sea, si se encontraba afuera, en ese interés se le presenta el sindicado, en donde le pregunta a la víctima, le dice si ella había solicitado servicio de plataforma. La misma confirma que efectivamente entonces le dice, yo soy el conductor, el vehículo se encuentra a tanto metro, agarra la maleta a la víctima, lo introduce en el vehículo, y por el camino le menciona que ella había solicitado servicio económico, por lo tanto va a subir otro pasajero y le aconseja que pase a sentarse al lado del conductor. Por el trayecto se sube otra persona, esos son masculinos, y le indica a la víctima que primero le van a bajar al último pasajero que había abordado, porque se quedaba más cerca, por el trayecto desvía, ya con el nuevo pasajero y bajo amenaza le dice, bueno, a partir de ahora usted tiene que cooperar, caso contrario, corre el riesgo de que algo malo le pueda suceder. La víctima ingresa en un motel y bueno, de ahí es abusado sexualmente por esta persona, una vez terminado el auto ellos salen del lugar y lo bajan por el camino y le saca todos los objetos de valores que cuenta la víctima. En este caso le sacó los 300.000 que tenía que llevar consigo más su aparato celular. Ese mismo aparato celular la víctima vuelve a contactar con algunos conocidos de la víctima, haciéndose pasar por la misma. ofreciéndole trabajo en Asunción, porque eventualmente sería su otra víctima una vez que llegue en Asunción. Le ofrece todo tipo de trabajo, la cual acepta a la persona y en el transcurso del día de hoy se encontraría cercano a los mediodía y adyacente a la terminal de ónibus con esa persona. Es la información que nosotros habíamos recepcionado y apareció a las 12.30 horas, cercanía a la terminal, el vehículo que es indicado, que fue utilizado en el hecho investigado, como también la descripción de la persona que estaba al mando en ese momento. Él operaba entonces, comisario, zona de la terminal, sería la zona donde él más o menos frecuentaba. Bueno, nosotros tenemos ahora mismo tres denuncias, dos nuevas que ahora mismo estamos recepcionando. Uno de ellos ocurrió ayer, en hora de la madrugada, amaneciendo prácticamente a las 3 o 3 horas, de una persona, una chica de 20 años que también lo había denunciado por abuso sexual. También fue utilizado este vehículo y da también la característica y rasgo físico tal cual como es nuestro detenido el día de hoy. ¿Y la persecución entonces inició en zona de la terminal o dónde mismo y culminó finalmente acá? Bueno, la persecución empezó a una cuadra de la terminal sobre la avenida Fernando. Ahí cuando él se precató de que se trataba de personal policial, se esquivó del control que se le iba a practicar y se internó por las calles, por la calle emperada de la zona, por el camino feo. En ese momento se pidió apoyo para nuestros pares, de las comisarías aledañas y tuvimos una respuesta rápida. Justamente la comisaría 16 de Asunción, sus patrulleros pudieron divisar el automóvil detrás de la cancha 3 de noviembre, en donde se estaba trabajando por los neumáticos. Tres de las ruedas se encontraban en llantas, él vino y se presentó a los vecinos diciendo que fue víctima de un asalto y le pide el teléfono de algún gomero y es asistido por ello. En ese momento entonces llega el patrullero, lo identifica y encuentra que es el vehículo que está siendo buscado, que hemos pedido alerta y apoyo a nuestros pares. ¿El cómplice ya fue detenido o está en la mira también? Bueno, este es nuestro primer paso, el autor a quien le describe la víctima, que es el autor principal, que el 90% tiene participación de todos los hechos, el otro sería una persona que lo acompañó durante todo el proceso sobre el primer caso. En los otros casos siguientes no encontramos la figura del cómplice, en esos casos él actuó de forma solitaria. O sea, hay casos entonces, así como decís comisario, donde actuó solo y en el caso particular de esta chica que fue la que primera denunció, actuó en compañía de otra persona. Así mismo, actuó en complicidad de otra persona. ¿Y los antecedentes de esta persona detenida, comisario? Bueno, él cuenta con una orden de captura pendiente sobre robo en Asunción. Referente a la plataforma, en este caso de Uber o de Vol, ¿él era conductor o se hacía pasar por conductor para especificar esa plataforma? Bueno, aún no tenemos bien definido eso, es una de las investigaciones que está en curso, vamos a saber seguramente en el transcurso del día de mañana, si corresponde o no, dentro de esa plataforma, o tal vez es utilizado nada más para obtener su objetivo, pues se presenta como tal. El último caso que menciona el comisario, que fue de esta madrugada, fue el mismo modus operandi. ¿El último caso que mencionaste, comisario, que ocurrió esta madrugada, fue el mismo modus operandi? Similar, en este caso se conoció con la víctima a través de redes sociales. En ese caso es más cercano, porque hubo un acercamiento, una conversación, ¿verdad? En el otro caso se aprovechó de la inocencia, de tratar de una chica al interior y todos esos puntos que tenía en desventaja la señorita, ¿verdad? Pero en este segundo que tengo fue previa conversación con la víctima, pero no tenía ese propósito la víctima y fue también llevado a la fuerza y abusado sexualmente en un motel por el sindicado. ¿A través de qué plataforma, en este caso, a través de qué red social se comunicaba? Bueno, eso de conozco, eso ahora se presentó, eso ocurrió ayer, entonces el mayor detalle no manejamos sobre ese caso. O sea que podría haber más víctimas entonces, comisario, no se descarta la posibilidad. Y bueno, estando nosotros acá, nosotros vinimos por una causa, ¿verdad? Y estando acá nosotros ya estamos recibiendo dos denuncias más, dos víctimas más que se están reportando con nosotros. No sé si tienen alguna otra duda también, Rolando Sol, en los estudios. No, está clarísimo, Alejandra. Terrible el caso, lo que contaba el comisario Muñoz, la forma como actuaba, como la primera víctima que tuvieron que subir entre dos, le pidieron que pase adelante. A mí me choquea tanto, porque tanto yo como amigas a veces utilizamos diferentes plataformas y decir, cuán expuestas estamos a este tipo de personas que operan así, ¿verdad? Que ven la manera de embaucarte, decirte no, usaste la opción económica, entonces vamos a alzar a otra persona. O sea, ante todo esto siempre mínima situación te tiene que llamar la atención, ¿verdad? Qué lástima tener que hablar de estos casos. Y como decía Ale y el comisario Rolando, a partir de ahora van a aparecer otras personas que seguramente fueron víctimas de esta misma persona. Claro, sin lugar a dudas también buscan a personas vulnerables para poder hacerlas de víctima. Estamos hablando de personas que vienen del interior del país, en este caso de la primera víctima que hizo la denuncia. Imagínense usted el momento de terror que ella pasó, porque cuando aborda a una persona desconocida, la piden que pase al asiento de adelante, la llevan hasta un motel, abusa sexualmente de ella, la despoja de la plata que tenía, decía 300 mil guaraníes, su aparato celular. ¿Y qué hace este hombre? Contacta con personas cercanas, usando el celular de la víctima, y allí busca otras más. Y allí contactaron, y eso de alguna manera también permitió a la policía poder actuar de forma rápida para capturar a este hombre, que así como están las cosas, son como tres, y no se descarta que más denuncias puedan aparecer en las próximas horas. Es un caso terrible, Alejandra. Simplemente, Ale, si vamos con... Exactamente. Sí. Sí, vamos a ver si es que también esta persona, Luis Guillermo, quiere mencionar algo. Luis, queremos escuchar tu versión también acerca de esto que pasó, si podés mencionarnos algo. Después, con mi abogado. Gracias. ¿Qué podés decir sobre esto? Se te denuncia algo sumamente delicado. Voy a hablar con mi abogado, después vamos a ver qué hacemos. ¿Tenés antecedentes? Quiero saber cuáles son las denuncias que tienen en contra. ¿Y por violaciones? Sol, en todo momento mencionaba que se va a hablar con su abogado, entonces, que él desconocía la situación, se desligó completamente de estas denuncias, pero hablamos de una situación sumamente delicada realmente. ¿Cuántas veces ya vimos también casos en donde hay denuncias contra justamente choferes de estas plataformas digitales? Entonces, imagínense, ahora nos decía el comisario, nosotros vinimos por una causa en específico, en todo este horario que ellos están realizando este procedimiento, hay dos denuncias más en contra de esta persona. Reiteramos, Luis Guillermo Rojas Báez, 34 años, y fue detenido justamente esta tarde, luego de una investigación que estaban realizando también aquí los del Departamento de Investigación de Asunción. Y bueno, ya escucharon lo que él pudo mencionar. No obstante, también se le insta a las personas, si es que de por ahí también fueron víctimas de esta persona, a realizar la denuncia que va a ser de vital importancia también para todo lo que implica, todo lo que sea también la investigación que se va a llevar ahora a más compañeros. Y él tiene una orden de captura por robo del año pasado también. Habría que ver un poco cuáles son los antecedentes de este caso, si fue el mismo módulo operandi ya de este hombre. Y definitivamente, él dice, no sé qué es lo que pasa, pero si es que, ¿por qué tuvo que huir? ¿Por qué tuvo que hacer todo eso? Bueno, definitivamente lo que mencionaba el comisario, hay muchas evidencias contra este hombre. Mostramos el vehículo, ¿verdad? Porque, bueno, debido a diferentes determinaciones, no podemos mostrar el rostro de la persona. Pero el vehículo por ahí, si es que una persona reconoce y vio una experiencia similar, ahí vemos la chapa. Ale, ¿nos puedes reiterar las características de este vehículo? Sí, vamos a mostrar la chapa aquí enfrente también. Estamos hablando de... Toyota Corolla. De este vehículo, Toyota Corolla, chapa BID 384. Estamos hablando de un Corolla año 2007, color azul. Y, bueno, estas son las características del vehículo también. Este creo que tiene un impacto durante la... Persecución. Persecución, sí. Persecución que se realizó, que empezó en inmediaciones justamente de la terminal. Fue que él se percató de que también lo estaban siguiendo. Y, de hecho, ¿qué decía el comisario? ¿Esto es el corto bala que tiene ahora? El único. Sí, acá está justamente en la rueda. Sí, en la fotografía se observa los neumáticos con impacto de arma de fuego. Y lo que decía el comisario Muñoz, que la patrullera de la Comisaría 16 encontró a este hombre porque él dijo a los vecinos que había sido víctima de un intento de asalto y tenía los tres neumáticos en llanta. Ahí estamos viendo justamente en llanta. Y estaba buscando un gomero. Entonces, eso también de alguna manera permitió a la policía actuar rápidamente para detener a este hombre, que definitivamente es un peligro. Porque estamos hablando que la última víctima fue esta madrugada y pudo haber hecho muchos otros más. Y quién sabe cuántos otros casos anteriormente también ya lo había cometido. Ahora, una pregunta importante que le hiciste a Ale, que bueno, esperemos se desclarezca en las próximas horas. Si es que él se hacía pasar por un conductor de una plataforma o efectivamente tenía una cuenta en estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque al inicio del relato él mencionaba, aparentemente él decía, ah, vos pediste tal aplicación, yo ya estoy, viste, te dicen, no, cambié de vehículo porque no tengo este vehículo. Muchas veces pasan esas cosas. Entonces, eso queda como para aclarar, ¿verdad? Sí, es un dato sumamente importante, solo el que mencionaste. Y todavía no tenemos nada concreto, así como decía el comisario, van a estar investigando porque hablamos de que hay, bueno, muchísimas más personas y van a estar también, o podrían haber caído justamente en manos de este hombre. Y reiterar, hay un cómplice que ya fue identificado plenamente, sí, ya fue identificado al menos, y eso también. Hay muchos casos, no sé si llegaron también a ver a través de las redes sociales que decían que inclusive pedían un bol y se encontraban con una persona y con un conductor al lado, por ejemplo. En este caso ellos subieron a otra persona durante el viaje con esta víctima que denunció primero. Y así que estamos hablando también de un modo operandi que se está dando bastante, el de pedir o solicitar un bol o un Uber y encontrarte con dos personas en el vehículo, cosa que ya fue denunciado también en su momento. Y esto es importantísimo, Alejandra, para todas las personas, ya sean mujeres, hombres, también porque estamos hablando no solo de abuso sexual, puede darse casos de asaltos también. Siempre corroborar la chapa con lo que mencionan el teléfono, con el vehículo. Ver absolutamente todo porque están utilizando diferentes métodos para embaucar a las víctimas, principalmente mujeres. Así es que, bien, por la policía en este caso que logró sacar de circulación a una persona que es un peligro, que ya acechó a muchas mujeres y que pudo haber seguido con esto si no era capturado a tiempo. Así es que seguramente a partir de ahora muchas otras víctimas también se van a animar a denunciar muchas mujeres que pasaron por la misma situación. Esperemos que, bueno, la situación se siga aclarando y que, bueno, también se pueda identificar al cómplice de este caso. Ale, excelente trabajo. Estamos siguiendo este hecho contigo y, bueno, las novedades también. Sí, vamos a estar al pendiente de cualquier novedad. Por de pronto, él va a ser trasladado hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción, donde también vamos a estar siguiendo muy de cerca cómo avanza esta investigación, compañeros. Perfecto. Gracias, Alejandra, por este contacto e información que se genera a estas horas en el barrio San Pablo de Asunción, la detención de un presunto violador serial tras una persecución policial en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción. Con estas imágenes nosotros vamos a una breve pausa. En instantes volvemos con más informaciones. Gracias.